¿Qué significaba Andas Chile luchar en su proceso de recuperar sus casas? Sí, es muy importante, ha sido muy importante Andas Chile para todas nosotras las vecinas ser dueñas de casa y estar con la desesperación y la preocupación de en cualquier momento ir a llegar a golpearnos la puerta y a decirnos que nos iban a quitar la casa porque ya habían rematado muchas casas, yo cuando encontré en un papel Andas Chile inmediatamente me acerqué porque ya no tenía esperanza, nadie podía defenderme yo no me podía defender, entonces no tenía idea cómo podía defenderme ante un banco y ustedes saben que uno va al banco y le pone no, usted tiene que pagar si no tráigame esta cantidad de plata porque si no se le va a rematar su casa entonces cuando Andas Chile se formó fue la solución para muchos de nosotros porque ahí encontramos tranquilidad, esperanza, ya no estoy sola, no estoy sola hay alguien que tiene los mismos problemas que yo tengo, hay muchas de mis vecinas que están pasando con lo mismo que yo, entonces con la organización yo creo que ha sido muy importante para todos nosotros además que Andas Chile a nosotros, para todos ha sido importante sobre todo a nosotros nos enseñó como le dije en delante, nos enseñó a luchar tres años estamos con esto luchando Andas Chile a nosotros nos enseñó que nuestras casas no son privadas nuestras casas pertenecen al gobierno este es un problema de Estado que le pertenece al Estado prácticamente el gobierno se ha lavado las manos con nosotros nos han estafado, le vuelvo a decir hemos pagado más de lo que estas casas valen mucha gente ha quedado cesante, mis vecinos la mayoría yo soy una mujer separada yo voy a las ferias yo con eso me las arreglo yo tengo un hijo, ahí está mi hijo mi hijo lo mando a un colegio municipal y gracias a Dios porque en ese colegio le dan almuerzo a mi hijo almuerzo ahora con la crisis ¿quién tiene trabajo? ¿quién puede pagar estos dividendos? y el gobierno aún así no entiende y lo que más rabia da que a pesar de esta crisis el gobierno no nos quiere dar ayuda a nosotros y si tienen plata para los demás ¿y nosotros qué? si nosotros somos gente pobre gente de mucho esfuerzo que nos ha costado luchar dígame usted ¿qué hago yo con mi hijo si me quitan la casa? son tres años que no pago porque no puedo y el gobierno eso es lo que no entiende no es que yo no quiera no puedo soy una persona vulnerable ¿qué más puedo hacer? ¿qué más nos exigen? es por eso que yo estoy agradecida por la Juana porque la Juana a nosotros nos ha dado fuerza la Juana nos ha enseñado a luchar la Juana a nosotros nos ha dicho que nos va a permitir que nos metan el dedo más en la boca a nosotros que se burlen de nosotros yo estoy harta, estoy cansada de esto de verdad le digo y por eso voy a dar mi pelea hasta el final porque ella nos ha enseñado ¿ustedes se han movilizado? ¿cómo las tratan cuando se movilizan? ¿cómo las ha dado el gobierno? super mal los cablos pacos ni le cuento nos pegan nos tratan como delincuentes y nosotros porque estamos luchando por algo justo algo digno nos tratan pésimo y nos detienen esa es la radio que nos da este gobierno está al revés está mal la ministra Pobleto una vez dijo que nosotros éramos casas privadas ¿de adónde? esto no son casas privadas estas casas pertenecen al gobierno y ellos tienen que reconocer que se mandaron un condoro con nosotros estoy cansada de luchar tanto y saber que tengo que pagar de años más y que los dividendos suben y suben y suben y que todos nosotros estamos sin trabajo y nos mantenemos como podemos yo con mi vecina voy a la feria mis demás vecinas trabajan en lo que pueden arriesgan a sus niños para que las otras vecinas lo puedan ver es terrible muchas de las que estamos aquí estamos separadas por lo mismo porque la plata no alcanza porque los esposos se tiran a la drogadicción o se tiran al alcohol y a las vecinas les da depresión y a nosotros nos da depresión a mi me ha gustado salir con mi hijo a mi me ha dado depresión pero yo tengo que seguir luchando a mi vecina también ella está tomando pastillas entonces dime tú es una vida digna es una vida dime tú es difícil de llevar esto hace un rato usted hablaba de que la organización le ha dado la posibilidad de luchar por por lo que usted considera justo y por su casa por supuesto el día de mañana quizás resuelvan el tema de las viviendas ya la organización les va a seguir sirviendo va a seguir peleando por otras cosas por la educación y yo quiero estar ahí también también voy a estar ahí porque la Juana a nosotros nos ha enseñado que cuando se lucha se puede y yo quiero el próximo año también si a mi hijo si hay solución para las casas y nos van a dar una vida digna yo por qué no puedo aspirar que mi hijo vaya a la universidad tiene derecho si somos capaces si podemos luchar lo que pasa es que este país es egoísta con nosotros pero el país son los que llevan son todos los que llevan el gobierno porque se guardan para ellos la plata el sistema a mi lo más que me molesta es que a la organización la han seguido mucho yo creo que en el tiempo de perseguidos perseguidos en el tiempo de la dictadura cuando estaba en los Che yo recuerdo tenía 16 años en ese tiempo 15 años recuerdo que que había esa violencia de parte de los carabineros hacia la gente pero se comprendía porque estábamos en la dictadura dictadura pero ahora no hay democracia y ahora se habla de democracia que democracia vieron ustedes como tratan a nuestras dirigentes que ellas si que valen la pena como como luchan las dirigentes como la tratan por el hecho de ser mujer que digo las arrastran si le tiran el pelo les pegan las tratan mal es terrible como las tratan entonces estamos peor que en la dictadura peor no hay ya no hay ya si dicen que este es un país democrático no hay democracia y por qué nos acallan por qué por qué a nosotros apagan nuestra voz por qué si estamos luchando por algo justo nosotros solamente estamos protestando por algo justo nos vamos a robar nos vamos a hacer maldades nosotros estamos protestando por algo que nos pertenece por un derecho porque no me gustaría que darme en la calle con mi hijo me daría oye olvídate qué hago así que yo creo que esto se tome a conciencia de algo verdad que la gente del gobierno que vea que allá están las carpas no es un show ni un reality es una realidad que la Juana le está haciendo ver y todos nosotros le estamos haciendo ver al gobierno que es una verdad si el día de mañana me llega el remate yo me tengo que ir me van a desalojar con carabineros y tengo que sacar todas mis cosas por fuera ¿a dónde me puedo ir? si que te quedan cosas tengo que irme al Mapocho porque antes nos embargaron porque ya no están llegando los papeles eso es lo que no me tiene preocupada imagínate que nos van a embargar y nos van a quitar nuestras cosas y después la casa ¡Gracias!